Desde hace 40 años, ya todos los 25 de mayo, se disputa la tradicional competencia de las Fiestas Mayas. En el clima de los recordatorios por el aniversario de la Revolución de Mayo, se organizó la tradicional Fiestas Mayas, un maratón que se largó a las 9 de la mañana en Palermo, con una importante cantidad de participantes que vivieron con intensidad esta competencia. Un poquito la humedad, está muy húmedo. Yo soy de Carmen de Patagones, el sur de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que sí, allá la temperatura es muy fría y hoy acá el clima, pero yo creo que el cariño de la gente me consigue, me ayudó para ganar esta carrera. Recordemos que la competencia se celebra todos los 25 de mayo desde 1971. Salí a un ritmo bastante ligero como para bajar mi marca. El circuito la verdad que acompañó, fue un circuito rápido. Y bueno, por suerte se pudo dar lado el podio. ¿Mucho sacrificio para poder lograr o llegar a este triunfo? Sí, porque en la zona donde yo vivo es una zona donde se entrena en ruta, donde corremos el riesgo de que nos choque un camión, porque hay muchos camiones que transitan. Por eso es el sacrificio de poder entrenar y poder venir a competir acá. Como dato importante, las Leonas también participaron de esta carrera. Creo que esto es muy importante, un trabajo más mental, que todo se puede. Y estamos muy bien, con muchas ganas para prepararnos para el Juego Olímpico. Así que nada, vamos a ir a darlo todo.